Jueves de la 33 Y tresava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo 41 al 44 En aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad le dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz pero no está escondido a tus ojos Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco Te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra Porque no reconociste el momento de mi venida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús llega finalmente a Jerusalén después de un largo viaje donde instruyó con profundidad y tiempo a sus discípulos Jerusalén se había convertido en el centro religioso, político y militar Que domina y margina las ciudades periféricas En la ciudad de Dios no hay lugar para los pobres Cientos de pobres caminan por las calles desempleados y embrientos El templo edificado para dar culto a Dios verdadero Se había convertido en el centro comercial de la nación Ahí se guarda como en un banco el tesoro que sustenta las fortunas de los poderosos Jerusalén pues se había traicionado al propósito de ser una ciudad santa Y había convertido en guarida de todos los opresores Jesús trató de convertir a Jerusalén Pero esa ciudad le resistió y lo rechaza Todo lo que los dirigentes se habían hecho por mantener el templo y el sistema teocrático Se iba a ir al suelo de un momento a otro La política de los dirigentes estaba orientada a mantener el sistema vigente Pero no hacía el bien común Esta situación no era sino el presagio de un gran desastre Jesús sabe que Él aporta la alegría, la paz a los hombres Pero se toma en serio la libertad del hombre y respeta sus opciones Más que manifestar su poder, llora y se limita a gemir Si comprendieras, pero eso está oculto a tus ojos Jerusalén está ciega No ha sabido reconocer la hora excepcional que se le ofrecía en Jesucristo Jerusalén crucificará dentro de unos días a aquel que le aportaba la paz No reconoció el tiempo de la visita de Dios Jesús llora sobre Jerusalén Son lágrimas proféticas de compasión Pero también de indignación Jesús dice llorando Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz El mensaje de paz Es el evangelio del reino de Dios que propone Jesús Si Jerusalén hubiera escuchado el evangelio No sufriría su destrucción Jerusalén escuchó el mensaje de los nacionalistas celotas Que era un mensaje violento y opresor Que desencadenó la guerra Que destruyó en definitiva a Jerusalén en tiempos del emperador Tito Dice Jesús Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba La condena de Jerusalén más que un anuncio Es la constatación de que toda ciudad construida al margen de la palabra de Dios Y que rechaza a sus enviados Ya está en vías de su destrucción Pero su aceptación o rechazo depende la posibilidad o no de la vida en plenitud Jerusalén guiada por sus dirigentes Arrastró al pueblo en una rebelión contra Dios La culpabilidad ha llegado hasta límites intolerables Treinta años después de la muerte de Jesús La ciudad fue totalmente destruida por el ejército romano Esta palabra profética de condena de Jesús sucedió en el año 70 Hoy quizá también nos preguntamos si Jesús no lloraría Con indignación profética al ver nuestra ciudad El mundo actual y también nuestra iglesia Hoy asistimos a un crecimiento vertiginoso de las ciudades Hay ciertamente muchos esfuerzos Que las fuerzas vivas de la sociedad y de la iglesia Realizan para convertir la ciudad en un lugar Que se pueda vivir Pero hoy el crimen organizado La violencia, el desempleo, el caos vehicular, etc. Amenazan con convertir los centros urbanos En lugares de interminables luchas fricticidas Preguntémonos Hoy nosotros conocemos lo que nos traería la paz Y sabemos discernir el caíros de Dios Hoy deberíamos llorar también Al ver nuestra iglesia Nuestra ciudad o comunidad Igual Por los mismos motivos Por los mismos motivos Por los mismos motivos Por los mismos motivos Jesús lloró Al ver la ciudad de Jerusalén Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones